La retinopexia neumática es un procedimiento mínimamente invasivo y no incisional para reparar el desprendimiento de retina en casos clínicos seleccionados. Consiste en inyectar un gas expandible y aplicar crioterapia retiniana o fotocoagulación láser para sellar las roturas retinianas. Este procedimiento se asocia con una morbilidad reducida, un coste reducido y una recuperación posoperatoria más rápida en comparación con la vitrectomía pasplana o el cerclaje escleral. En esta retinografía podemos ver la burbuja de gas intraocular y las cicatrices retinianas debidas a la criopexia. La técnica de reparación de desprendimientos de retina mediante retinopexia seguida de endotaponamiento con gas fue descrita por primera vez por Rosengrin en 1938. Sin embargo, este método no se practicó ampliamente hasta después de la publicación del artículo de Hilton y Grisard en 1986, en el que se describen lo que reconocemos como retinopexia neumática moderna. La técnica quirúrgica recomendada comienza con un examen clínico y la identificación de todas las roturas retinianas. En este caso, el reexamen de retina con confirmación de todas las áreas de patología es muy importante. El ojo se anestesia con próxima etacaína tópica e inyección subtenoniana o subconjuntival de lidocaina al 2%. Si es necesario, también se puede realizar un bloqueo retrovulgar, pero esto afectaría la capacidad del paciente para acoperar en el movimiento de los ojos en la dirección necesaria para tratar los desgarros retinianos. Visualice las roturas retinianas con el oftalmoscopio binocular indirecto. Aplicar criopexia transescleral a los desgarros y agujeros retinianos. Se debe tener cuidado para evitar el exceso de crioterapia, para prevenir la posible liberación de células del epitelio pigmentario de la retina y la posterior formación de vitreo-retinopatía proliferativa. La fotocoagulación con láser se puede utilizar en áreas de retina no desprendida y los ojos pseudofáquicos y de alto riesgo pueden beneficiarse de la realización de un anillo de 360 grados de láser. La opción alternativa es realizar un procedimiento por etapas. Primero inyecte gas, haga que el paciente posicionalmente coloque la burbuja de gas sobre el desgarro para conseguir aplanar la retina y luego aplique láser en el desgarro retiniano unos días después, una vez la retina se haya aplanado. Como gas intraocular usted puede usar SF6 o C3F8. El SF6 se expandirá por dos veces su volumen y tiene una permanencia de una a dos semanas. El volumen de gas inyectado debe ser entre 0,5 y 0,6 centímetros cúbicos. El C3F8 se expandirá cuadriplicando su volumen y tiene una permanencia entre 4 a 8 semanas. El volumen de gas inyectado debe ser de 0,3 centímetros cúbicos. Debe utilizar la burbuja más pequeña que necesite para cubrir la patología. Tenga en cuenta que el volumen de gas necesario para cubrir un determinado arco de retina aumentará con la miopía. Llene previamente el sistema para eliminar el espacio muerto antes de extraer la cantidad de gas que se inyectará. Y colocar una aguja de calibre 30 G. Para la paracentesis de cámara anterior se utiliza una aguja de calibre 27 o 30 G unida a una jeringa de tuberculina para entrar en la cámara anterior a través del limbo esclerocorneal. Por lo general se extraen de la cámara anterior de 0,2 a 0,4 centímetros cúbicos de humor acuoso. Inyecte el gas interocular a través de un sitio de entrada situado en un cuadrante alejado del desprendimiento. Entre en el ojo de forma vertical a 4 o 3,5 milímetros del limbo, según si tiene o no tiene cristalino. E inyecte el gas a un ritmo moderado. En este momento visualice la cabeza del nervio óptico para la evaluación de la presión intraocular. Evalúe cuidadosamente la perfusión de la arteria central de la retina y confirme la percepción de luz por parte del paciente. La pérdida de pulsaciones de la arteria central de la retina requiere descompresión a través de una nueva paracentesis de cámara anterior. Indique al paciente sobre la posición correcta de la cabeza. Puede dibujar una flecha en la hora del reloj del desgarro de la retina e indicarle al paciente que coloque la cabeza de modo que la flecha apunta hacia arriba. Como alternativa, puede hacer que la familia del paciente tome una fotografía mientras está en el consultorio, con la cabeza en posición adecuada, de modo que el paciente pueda hacer referencia a esta imagen, a esta fotografía, cuando esté en casa para colocar la cabeza correctamente. Las indicaciones de esta técnica son las roturas retinianas localizadas en los dos tercios superiores del fundus ocular, entre las ocho y las cuatro horas. No puede haber roturas retinianas en las cuatro horas inferiores del reloj. Roturas únicas o múltiples dentro de una hora del reloj. Sin vitriorretinopatía proliferativa grado B o peor. Debe haber buena transparencia, debe haber una opacidad mínima de los medios. El paciente no debe tener antecedentes de glaucoma. Y debe ser capaz de mantener la posición de la cabeza durante cinco a ocho días después del procedimiento. Como mensajes finales, debemos recordar que la retinopexia neumática está actualmente infrautilizada. Con la selección adecuada de los pacientes se puede lograr una alta tasa de éxito funcional y se pueden lograr altas tasas de éxito anatómico de más del 90% cuando se aplican los criterios de selección estrictos. Esta técnica tiene una baja tasa de complicaciones posoperatorias y las complicaciones intraoperatorias se relacionan principalmente con el aumento de la presión intraocular causado por la inyección del gas o la mala dirección o posicionamiento del gas intraocular. Por último, comentar que en casos seleccionados este procedimiento puede presentar algunas ventajas comparado con la vitrectomía parsplana o la cirugía escleral teniendo un papel importante en el armamento técnico del cirujano vitreo-retiniano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!